El transporte selectivo de la ciudad de Estelí es uno de los más ordenados de Nicaragua. Así lo asegura el director de transporte de la alcaldía municipal de esta ciudad. También el consenso y respetando los estudios técnicos que se hacen, es decir, para otorgar concesiones de taxi, la alcaldía de Estelí lo que ha hecho son estudios técnicos y se basa en esos estudios para otorgar concesiones, es decir, no dar concesiones a la loca. Lo que nosotros buscamos como las autoridades municipales es un balance, que haya un balance entre el usuario, por ejemplo, la oferta y la demanda. ¿Que hay un balance para qué? Para que también el transporte le sea rentable a los empresarios. Desde el año 2000, los funcionarios de la alcaldía han venido trabajando en coordinación con las cooperativas de taxi, siendo esto un éxito para evitar la circulación de unidades piratas. Se nos han presentado casos esporádicos, dos o tres, y lo hemos visto a tiempo porque se combate también a partir de los mismos compañeros de las cooperativas de taxi y los choferes de taxi nos informan y nosotros actuamos en coordinación con ellos y con la Policía de Tránsito que también nos ha sido de gran ayuda. También ha sido la Policía de Tránsito en Estelí, ha sido un gran coadyuvante regular el transporte en el municipio de Estelí. Una situación distinta se vive en otros municipios y departamentos del país, donde la circulación de taxis piratas y la falta de estudios para la entrega de concesiones de placas es una realidad. Mientras los alcaldes no actúen responsablemente sobre las concesiones de taxi, o sea, el transporte en general que le compete a la alcaldía, se va a seguir dándose problemas. Tal vez eso es lo que les ha faltado en estas otras ciudades, trabajar en coordinación la alcaldía, la policía y los transportistas legales. Me imagino que eso es lo que les ha faltado y nosotros hemos trabajado de esta forma y nos ha dado gran éxito. Otra ciudad que tiene éxito también en este sistema ha sido Matagalpa, trabajamos de la misma forma. Desde el año 2005 hasta la fecha, Estelí cuenta con 244 unidades de taxi. En 12 años no se ha otorgado una concesión más. Pedro Leiva, Noticiero Telenorte.